El mensaje es de la justicia de este homenaje que el pueblo uruguayo le ha rendido a los campeones del mundo de una hazaña que no se ha vuelto a respectivo desde 1950 Va a ser muy difícil y que nosotros pretendemos, y así me lo decía Julio Varela cuando estaba a mi lado sea un homenaje a todos los deportistas del Uruguay y del mundo y a aquel gran pueblo brasileño que con una idea estupenda aceptó aquel triunfo inolvidable de los uruguayos ¿Cómo andamos contigo Julio? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Linda fiesta ¿no? Yo digo ¿qué? Se habrá hijos Muy linda fiesta ¿no? Enormemente Sinceramente es que esto lo hago todo ¿Hubo algún inconveniente para que ustedes vinieran o algo? No, totalmente al revés No, absolutamente ¿Cómo te va? ¿Cuál es el recuerdo? Por encima de las preguntas, tantas preguntas le han hecho en 42 años Hay tantos recuerdos, tantos recuerdos ¿Qué va a ser? Bien, bien Y aquí está también junto a Julio Brito que fue propulsor de este homenaje Y la señora de Juancito López Sí, que también la fuimos a buscar para que comparta este momento en recordación de su esposo y a todos los campeones que nos faltan Y tanto quería a todos Que nos quería mucho a todos nosotros y nosotros le correspondimos a él en todo sentido como amigo, como jefe de grupo ¿Hay alguna otra idea para llevar adelante? Y bueno, vamos a ver si hacemos otro monumento más Hay que salir campeón para eso, Julio para hacer otro monumento Eso queda ¿Es difícil? Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no hay nada difícil ¿No? Es ponerse nada más